Amigos, hoy los saludo en Destinos Bravísimo desde este paraíso natural, destino turístico número uno de República Dominicana, Punta Cana. ¡Bienvenidos! Punta Cana está situada al este de República Dominicana, pertenece a la provincia de Altagracia, es famosísima por sus complejos hoteleros, además, les adelanto que cuenta con más de 50 kilómetros de playa. En Punta Cana nos reciben playas mágicas, con arena blanca, suave y muy fina. ¿Y qué me dicen del color verde turquesa que me acompaña atrás, ah? Esto es alucinante. Elena Santos, gerente de Hotel Iberoestar Dominicana, Punta Cana. Cuéntanos acerca de todos los servicios que tienen derecho las personas que compren este espectacular paquete. Van a tener una habitación que yo sé que ha disfrutado. Aparte de la habitación, tenemos varios servicios que son espectaculares, creo yo. Tenemos cinco restaurantes a la carta para disfrutar de la comida exótica de este país y también internacionalmente. Tenemos bares, tenemos la piscina, que yo creo que todo el mundo está esperando. Aparte de la piscina, una playa hermosa, hermosa, con una arena blanquísima que es espectacular. Aparte de esto, tenemos como por las noches, discoteca, entretenimiento a todas las edades. Espectacular hotel donde no se van a aburrir jamás. Elena, mil gracias por abrirnos las puertas de tu hotel, por ser tan excelentes anfitriones y yo voy a seguir disfrutando de todos estos servicios que acabamos de nombrar para que ustedes se antojen cada vez más de venir a visitar Punta Cana. Kimberly y sus amigos también disfrutan de las playas de Punta Cana. Kimberly, ¿de dónde vas? Soy de Dallas. Recuerden, chicos, que sus fines de semana también son bravísimos. Y en Punta Cana, pero por supuesto que también hay espacio para relajarnos. Nicole, cuéntanos, ¿cuáles son los servicios que ofrecen a todos los visitantes de los hoteles? Masaje relajante, profundo, terapéutico, de piedras con caracolas. Bueno, y cuéntanos de los servicios hídricos que tienen, porque ya de entrada hay unas piscinas espectaculares. Sí, tenemos piscinas en diferentes temperaturas, jacuzzi, baño romano, pozo frío, para cambio de temperatura, espectacular para la piel. Tenemos sauna y baño de vapor también. Y para finalizar un excelente día, por supuesto que hay que hacerlo con una excelente cena. Precisamente en Punta Cana tú consigues los sabores del mundo, pero en este momento estamos hablando con el presidente de la cocina. Bueno, pues investiguemos cada uno de los platos, cuéntanos de qué se trata. Esta es una miloja de camarón, con una pasta guantón y con una sopa de queso ahumada. Siguiente, esta es una receta también nueva, esto es carrillera de res, carrilleras son la parte de los fómulos de la res. Entonces, en este caso la hemos hecho estofada, pero el punto diferenciador es que está hecho con un toque de chocolate. La guarnición son unas verduras agridulces, una salsa típica agridulce, que aquí fusionaremos un poquito lo que es cocina gourmet con un poquito de cocina oriental. Muy bien, chef, y nos vamos para la parte más dulce de la cena. Pues aquí también tiene un concepto de chocolate, pero en vez de ser el típico, base de chocolate también tiene mezclado con frambuesa y el toque atípico sería el vinagre balsámico. No, yo sé que también me va a dar mucha lástima desbaratarlo, esto es una obra de arte, cada plato tiene su historia, tiene su magia y yo mejor no hablo más, voy directamente al grano, como se dice. Chef, permiso, ¿no? Copa Airlines, miembro de Star Alliance. Conectados, todo es posible.